Eh, unos 3 segundos No, ¿cuál está ni un...? Vale, ya estoy Mira, sacando dos como a ti te gusta ¡Hombre! Como mandan los cañones Pues allá vamos, mucha suerte Ya me estás meando No me dejo hacer 3 Eh, es el juego psicológico, ¿no? Que bien este Se le lavo más débil ¡Oh, fraco! Ahí El lavo más débil, ¿no? El lavo más débil ¡Ey, esa pierna! Qué sospechosa ¿Qué pierna? No sé, he visto que hay una pierna detrás del asistente bastante curiosa Un día vi como después de un partido se cayó uno saltando la valla De publicidad Me cago en la leche ¿Segundo? ¿Saltando la valla? Sí, está aquí viendo todo Eh... Ah, bueno, sí, pero hacen mazo de tiempo, ¿no? Sí, creo que es para esta equipa Ah, sí, sí, me acuerdo de haberlo visto Ah, hace mal, me han visto ¡Vamos! ¡Ah! Tío, sí, hombre, me metes desde ahí de cabeza Vamos Y quito partido ya Ah, también tú tienes nombres raros, macho Deja de peregrinarme en la mitad No, para agarrarte es complicado Lo más raro es que los de Samu no creo que sí No, porque estos neerlandeses ni me cuantas Pero dan mucho el dolor Y vamos a fijarnos en uno de cada equipo, Paco Dos jugadores diferentes, pero que siempre están ahí, Manolo ¡Vamos a San José! ¡San José! ¡No! Venga, tranquilo Vamos Uy Vale Joder, macho De piedra El esférico sale por la línea lateral y se la saque de banda Peñal ¡Ay va! ¡No! ¡Muy bien en defensa! ¡No, me equivoco! ¡Bien! Peñal Me ha hecho lo que yo quería Pero ese es el problema, yo me acostumbré también demasiado al problema Ahí se acaba el ataque ¡No me creí de eso! ¡Veamos cómo la juegan! ¡Veamos cómo la juegan! ¡Pero qué roja! A ver, FIFA no he vuelto a jugar No, ni yo Además es que tengo la costumbre de presionar con Lightgear del Pro Y se han vendido ¡Claro! ¡Ay qué pena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me ha fallado! ¡Vamos! ¡Casiendo la pelota estuvo a punto de poner! Madre mía, qué peligroso ¡A su equipo en ventaja! ¿Cómo me la has quitado ahí? Madre mía, cara does he cajas estas road ¡Pasa rozando, pasa rozando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta una! ¡No consiguen pararlo y él... ¡Chuta! ¡GOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ¡Joder, no me lo vi yo! ¡Joder, es que me has pillado con todo el garrito de helado ahí! ¡Holi! ¡Venga, ahora la guarra de aguantar atrás! ¡Qué guarra! ¡Vamos, Brandon! ¿Dónde era aquí? ¡El chico! ¡No! Me ha recordado el cántico del gol como el de Júpulín ¡Ya! ¡Uhhh! ¡Espero que no cae lo mismo! ¡Espero que sí! ¡Es una gran ocasión de empatar! ¡Vamos! 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 ¡Córrela! Pues... creo que... ...el mejor de mi equipo había dos 64 Y de los peores Con 43 Una banda de paquete Se paró Que buena puñeta Que ocasión macho Con Carlos también Toda ha sido un par de ellas Y al final me arrepentí De no haber clavado Pero bueno, la verdad que Carlos Me dice ganar Entre todas todas Hay un flojo yo creo Bueno, si flojo no lo hace nunca Hostias, vaya robo Que mal Bueno, he tenido jugada Aquí hay controlo No lo veo Vale Hasta que se te ha creado ese Uy, que peligro hice Tico Vamos a salir con calma No, ahí no era Uy, que robo Me equivocaba Me cago en la puñeta Saque de banda Valenciaga Raúl García William Aduriz Entra el flujo de peligro Corta Que breva Macho Contro las mal Y se quede mirando al otro Williams La bola que se mueve hacia la banda No No Negra aquí No No Vamos Ay, nos la come A ver Impresionante demostración de dotes atlética En ese corte Su portero le debe una No, pero ya No No Falta ¿Qué falta? ¿Cuántos paradas has hecho? Aquí, tirotando A ver Eh Ay, qué pedo Suerte Para atrás de arriba Me cago en la leche 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 Deja presionarme Ah, me la has visto El árbitro ha decidido añadir Tres minutos Ahí tienes El chico Pasa que yo te digo Que no Paces No puedes pasar Atención Aunque su posición Empieza a ser peligrosa Me cago en la leche Bien No es malo La conclusión De la primera mitad Con 1 a 0 Madre mía La verdad que no estoy Tocando bola Madre mía A ver la posición Solo 47 Me parece mucho 47 No se ven aquí Los resistentes Bueno, si no, luego los pongo Luego en valoraciones Madre mía O sea que luego Samus no te los pongas Gilipolls No, no Si lo peor es que lo puso Eso es lo peor Lo peor es que lo puso Le dije yo Cómo hacerlo Pero Pues luego No los he incluido En el vídeo Ahí, ahí Ese fue el problema Joder, macho Seguí con esto Está alto 85 No hay diferencia Ninguna, macho Bueno Es lo que habéis querido Yo creo que Tiene más gracia Que sean mis pares Pero bueno No sé Había que probar también Normalmente Williams Tiene ahí Una carrera Imponente Me la habían liado Ahí Pero vamos Y aquí En defensa Gana En sancha En el campo Jugando sobre la zona lateral Mueve bien el balón Esperando a que se produzca un hueco En la defensa Oh, qué cabrón La jugada Tiene que volver a presionar Beñat Ahí puede haber una oportunidad Qué bien la están moviendo Oh, la que has cortado Qué mal lo estaba viendo La que has cortado, macho Qué mal lo estaba viendo Es que no iba adentro Iba adentro, macho Tiene pinta que si No ha sido mano Bueno No pita mano, ¿no? No Si están las manos Estivadas Por muy claro No pita No pita mano Vamos, maldito ¿Qué estarás pensando? ¿Qué te has pica? ¡Tengo, pero! ¿Eh? ¿Por qué has sacado? Es que la da el tío Vamos La da tu defensa Ay, joder Valenciaga Abronazo Por favor No, ahí si no Menos mal Que le has hecho mal Porque estaba todo Huecazo libre Te juro que ha apretado El pase interior Me lo creo Me lo creo Me lo creo Joder, macho Lo he hecho de contra Desaprovechado Vale, ya la sigue y me salí Por afu Ah, pues no Sí Ay, me lo creo Es muy raro Digo, me va a parecer Dos horas después Yeray Está esperando el de Marque No se produce No, pero ¿por qué se queda guardado Movimiento? Me ha ido cifar Vamos Vamos Tío, se me queda guardado Movimiento Yo estoy presionando La coge el portero Y me la lia Se me enseña en la parada De nuevo El tiro no es malo Pero el portero respondió Con una magnífica intervención ¿Está bien? Sí Bueno, me ha ido cifre encima De que me estás presionando Como me meto esas cagadas Por el puto mando Eh, que se pega Vamos Uy, porque yo no le voy a por arriba Tío Oh, cagada Ahora es igual Vamos No, sí Hostia Vamos Peñat Ahora la decisión Impala al rival Mira, un ratillado Mediciéndolo No es que haya tirado demasiado Pero Pues no darla por arriba Ya que Que quiera darle por arriba De nada Vuelve el empate al marcador Segundo gol del partido 1-1 Vale Buena acción defensiva Anticipándose a la jugada Mal augurio Mal augurio Bueno, por lo menos Se me metió mi primer gol En el FIFA 17 En el turno Que digo Aquí mi pergol Y se me chan Van a estar liando Y van a estar liando Cada vez más cerca De la portería Venga, hombre Vamos, miñad Vamos Oh, que parado Ups Ahí ponen el cuerpo Aquí Ya, no Es que Es casi, casi Cagada Y le va, eh Pues no te creas Que Aprende Ay, tío El cuerpo No Te pitan penalti ¿Te pitan penalti? ¿Te pitan penalti? ¿Te pitan penalti así? ¿O qué? No Yo creo que no Este juego no está sacando No me gustan Buah Pero lo está sacando mal No No sabía Otra vez Ah, hostia Pero Y se para Al jilipollas Se hace con el balón Se hace con el balón La ocasión está ahí El centro puede ser peligroso Y el portero atrapa la pelota Muy buena parada Si no fuera por él Ahora mismo irían perdiendo Entramos en la recta final del encuentro 15 minutos para la conclusión 15 minutos para la conclusión Mueve el balón Por las proximidades del área Maldito Pérez Es más de entrar No me da la gana No, ahí no Joder, que entraba solo, macho Los minutos que restan Van a ser muy emocionantes Uff Uy, control, qué malo Uy Vamos Atención 10 minutos Le quedan de vida Este encuentro 10 por tanto Para que se cumpla El tiempo reglamentario Si es que Le es mal que Dos horas para hacerlo, macho Vamos a hacer cambio, ¿vale? Ah, vale Mira Voy a prestarle de quitarle ¿Qué? Tengo uno que se llama Voice Es decir, vacío Bueno, yo ya estaría Jugada anterior, Manolo Me parece que esta es una vez En la que el entrenador Cambia a un jugador Para que pueda recibir Aplausos de homenaje del público El partidazo que nos ha dejado No es para menos, Manolo Hasta yo me estoy levantando Para aplaudir Vamos Vamos ¡Adiós, derrumpa! La pelota va al área Con peligro ¡Uff! Menos mal que estaba la puerta Venga, tío Qué suerte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós, derrumpa! ¡Adiós, derrumpa! ¡Adiós, derrumpa! Oye, yo parco Todo la impresión Que le ha subido Un poquito la presión Estamos en un momento Dequisivo Y al gol Le hubiera cambiado Todo el partido Pero es un profesional Manolo, debería estar acostumbrado ¡Joder! Tiene que ir por el balón A tomar por culo Pero está detrás de la burpería ¡No me jodas! Madre mía ¡Pues! ¡No me jodas! 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 El árbitro concede 3 minutos de descuento. Ahí tienes a... Ese tiro ha buscado... Uff, qué parada. Tío, había sido lo justo. Madre mía, qué parada, tío. Ahora lo tenía en otro lado. Bueno, bueno. Venga, vamos. El córner este tiene que ser... No sé cuánto tiempo le dejó en tiras. Joder, tenía ya... Recuerdo que tenía más o menos unas 3 que he hecho... Para los córneres. Vamos. ¡Ah, qué parada! ¡Ah, qué parada! ¡Ah! ¡Qué parada! Bueno, sigue dependiendo de mí mismo. Joder, si después de las jornadas no depende de ti mismo, macho, todavía... ¡Ah, qué parada! ¡Qué parada, macho, el gol de Meñat! ¡Ah! 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 la verdad es que ha sido igualado el partido si, la verdad que si claro que ha sido más tío que el mío si, eso me da parte esta ha sido muy clara, pero hay que ir más pillado con todo yo he tenido dos o tres ocasiones esta también, pero esta también, no iba mal parece que has tirado flojito si un poquito más a la derecha con los equipos normales no habías ganado tú esta es que tira muy flojo si tiene un poco más fuerte igual está la cuelo por lo menos no tengo el tacto pillado esta también entraba esta también entraba ya ves, mira como flora porque ha tirado al centro el moñaña aquí, cabrón esta ha sido loco ahí te he podido pillar no, 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 no ahí, según ha pasado está clarísimo y esto también está bien lo abajo, lo afuera si, queda afuera Unos cuantos segundos ha adelantado a mi Gertrudez, como a la de aquí, vaya palo. Y ahora estoy en el de tu parada. Te marco un Edgar. Y la parada de Kepa en la última. Hombre, buena parada, si llegas. Si hay que caer un poco más la de A, aunque tira y a colocarse. Entramos a las valoraciones. Para ver el gol de Beñat. Y la asistencia de Raúl García. Estás más igualado de lo que yo pensaba. Y tu gol ha sido de Miele. Asistencia de Finn.